Amigos del mundo, ¿cómo están? Prosperidad y salud en este día, esta tarde o esta noche. Por supuesto dependiendo del lugar donde nos estés viendo en este momento. Los saludo Miguel Cernawi y me hace muy feliz que nos encontremos de nuevo aquí en este tu canal, un nuevo amanecer transformando vidas. Terapias, meditaciones, motivaciones y reflexiones espirituales para que podamos sembrar semillas de una nueva conciencia y una nueva humanidad en luz. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana si deseas que te lleguen las notificaciones de nuestros nuevos videos. Y si tenés que apoyar este esfuerzo, este propósito, puedes también hacer una donación. En videos anteriores realizamos varios ejercicios meditativos para incentivar y potenciar nuestra glándula pineal. Si todavía no estás familiarizado con lo que es la glándula pineal, puedes ver otros videos que he realizado aquí en nuestro canal. La glándula pineal, la glándula pineal, el tercer ojo para muchas culturas y vertientes espirituales, no sólo es una glándula que genera la bioquímica necesaria para poder conciliar el sueño con la producción de melatonina, sino que puede ser la conexión extraordinaria con nuestra dimensión espiritual. Por supuesto, muchos de ustedes, hombres y mujeres, me han preguntado en estos días si la meditación puede conseguir la sanación de las enfermedades. Y mi respuesta sigue siendo esa, con un rotundo sí. Todo depende por supuesto de tu grado de focalización, la entrega cuando la realices, y sobre todo, que vibres en altas frecuencias como el amor y el perdón. He mejorado esta meditación que por supuesto es una de mis meditaciones favoritas, no sólo porque he medido sus resultados, sino también porque nos permite utilizar todos nuestros sentidos, ver, sentir, oler y hasta tocar lo que más nos interesa. Es una especie de paraíso encantado, donde podemos reactivar las células de la sanación. En la meditación he incluido la banda frecuencial 432, que no sólo te permitirá lograr la calma interior, sino que podrás proyectar lo mejor de ti. Porque tienes derecho a un nuevo amanecer, con infinitas posibilidades, para mejorar tu vida. Prepárate entonces, ambienta un poco tu espacio privado, toma un poco de agua si deseas, posición de meditación u oración. Y ahora, relaja todo tu cuerpo, desde las extremidades superiores hasta las inferiores, y cierra tus ojos. Vamos a respirar tres veces profundamente desde la nariz. Inhala profundamente. Pausa. Exhala lentamente. Inhala profundamente. Inhala profundamente. Inhala profundamente, pausa, exhala lentamente. Ya has entrado en conexión con este ambiente de armonía, paz y calma profunda, muy profunda. Paz y calma profunda, muy profunda. Paz y calma profunda, muy profunda. Pronuncia entonces, desde lo más profundo de tu ser. Dios de amor Gracias por la vida que me das y me llena Dios de amor Gracias por la vida que me das y me llena Soy un milagro Dentro de la milagrosa creación del universo Soy un milagro Dentro de la milagrosa creación del universo Sigue respirando profundamente Inhala Pausa Exhala Inhala Sigue respirando profundamente Inhala Pausa Pausa Exhala Exhala Ahora Imagina que estás frente al mar Tu cuerpo Tu cuerpo Tu cuerpo está cómodamente ubicado en la arena Y el sol Y el sol Cae Y te abraza saludablemente Y el sol Cae Y te abraza saludablemente Brilla y brilla el sol El agua del mar El agua del mar te toca Te acaricia Brilla y brilla el sol El agua del mar te toca Te acaricia Te acaricia Brilla y brilla el sol El agua del mar te toca Te acaricia Te acaricia Es algo mágico que estás viendo Palmeras Aves multicolores Estás respirando vida Estás respirando vida Estás respirando Estás respirando Energía solar Estás respirando Energía solar En tu paraíso encantado Estás respirando Estás respirando En tu paraíso encantado En tu paraíso encantado En tu paraíso encantado Respiras vida Respiras vida Respiras 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 Bienestar Celujo En tu paraíso encantado respiras Salud Respiras Salud bienestar, respiras vida, respiras salud, respiras bienestar. Respiras vida, respiras salud, respiras bienestar. Todo es vida, todo es salud, todo es bienestar. Todo es salud, todo es bienestar. Sigues en esta armonía, en esta paz interior, en este amor profundo. Y repites desde lo más profundo de tu ser. Señor, Dios, sé que me amas. Naturaleza divina, te amo y me amas. El milagro de este paraíso entra en mí. Mi gratitud infinita por estos milagros en mí. Dios, sé que me amas. Naturaleza divina, te amo y me amas. El milagro de este paraíso entra en mí. Mi gratitud infinita por estos milagros en mí. El milagro de este paraíso entra en mí. Así fue. Así es. Así será. Hecho está. El milagro de este paraíso. El milagro de este paraíso entra en mí. ve integrándote a este presente de manera consciente poco a poco abre tus ojos pero sigue en estado de meditación en amor calma y paz interior 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 y amor y amor y amor La Paz Si el contenido de este video ha sido importante para tu evolución personal, me gustaría que dieras un me gusta. Compártelo a las personas que necesitan apoyo. Te invito a que te suscribas a nuestro canal Un Nuevo Amanecer Transformando Vidas. Haz clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de los estrenos. Escribe en los comentarios cómo viviste esta experiencia. Si deseas una sesión personalizada virtual o te nace hacer una donación, puedes escribir al correo miguelsejnawicomunicaciones arroba gmail.com. Te responderé lo antes posible. Gracias. Gracias. Infinitas gracias. 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 Gracias.